Hola, para los que no me conocen soy Yuli, para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extraño. En el video de hoy les voy a estar enseñando, o vamos a estar aprendiendo juntos más que nada, porque nunca hice esto, pero vamos a estar haciendo hot cakes. Así que si tienen ganas de ver cómo hago hot cakes, sigan, sigan viendo el video. Por lo que tengo entendido, la receta es muy fácil, o sea, las cosas que hay que poner, pero a mí se me complica la parte en la que tengo que cocinarlo. Así que esa va a ser la parte difícil, pero por ahora vayamos a la parte fácil. Lo primero que vamos a necesitar es un bowl para básicamente poner las cosas. Pero bueno, después vamos a tener que poner una taza de harina. La verdad que yo con las harinas me mezclo, yo le voy a meter leudante, porque la verdad la receta no especificaba nada, así que prueben, pero yo le voy a poner harina leudante. Siempre que las cosas me suelen mal es porque dejo la toma de decisiones a mi cerebro y eso es como un problema, pero bueno. Bueno, nada, metemos una taza de harina. Me siento... Me siento valendía, si voy a decir el chico riqui riqui. Ponen que acá hay una taza, una taza de harina. Tampoco sé cuántos se supone que tienen que salir de esta receta, pero lo vamos a descubrir juntos. Hago mis videos de cocina porque soy básicamente yo no sabiendo qué estoy haciendo. Después vamos a meter media taza de leche. Lejí bien la media taza, ¿no? Sí. Ok, metemos media taza de leche. Después vamos a agregar un huevo a la mezcla. Amo y envidio mucho a la gente que puede romper los huevos con una sola mano. Después vamos a meter una cucharada de vainilla y una cucharada de manteca. Creo que es un montón, pero bueno. A mí me da la sensación de que con la vainilla es como que le podés meter ahí como... Y no pasa nada. O sea, claramente no le vas a bajar todo esto. Pero una cucharada o una cucharadita es como lo mismo. Y ahora hay que meterle una cucharada de manteca. Que no sé si tiene que estar derretido o no. Hay algo que sepa yo de este video, ¿no? Ok, acá tengo una cucharada. ¿Qué hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te...? ¿Qué te...? Así que vamos a derretir la manteca. Creo que... ¿Se puede meter plástico? Sí, se puede. No confío. Ya tenemos la manteca derretida y la vamos a agregar a la mezcla. Y eso va a ser lo último que va a tener. Igual yo y la cocina en mi canal de YouTube y en mi TikTok es como que no nos llevamos muy bien. El otro día me acuerdo que hice una receta de brownie. Que ponele que era un brownie. Creo que es como una especie de brownie torta. Mejor raro. Pero hice un brownie y me olvidé de ponerle literalmente el azúcar. O sea, hice como una especie de brownie sin azúcar. Y tenía como un gusto raro. Y yo ni me di cuenta. Hasta que estaba leyendo los comentarios y una persona me puso... ¿No lleva azúcar? Y yo estaba tipo... ¿Le puse azúcar? Y no me acordaba. Entonces fue tipo... Ups. Y después intenté hacer una de las recetas de Valendías. Que es el famoso chico de las recetas de TikTok. Y tampoco me salió. O sea, no sé qué tengo yo con las recetas de TikTok que no me salen. Esta receta me la pasó mi mamá. Que la sacó de TikTok. Así que puede fallar. Claramente puede fallar. Ahí tienen. Cómo está quedando. O sea, no es como la masa de los panqueques. Que es como líquida. Sino que es más como espesa. Miramos. Yo necesito yo aparte porque soy medio tonta por estas cosas. Entonces tengo este... Coso. No sé cuál es el nombre del coso. Pero es un coso. Y nada. Básicamente lo que hace esto es que en este piquito... Donde vos podés apretar y salir a mezcla. Es como más fácil. Pero... Ustedes seguramente son más inteligentes que yo y no lo van a necesitar. Pero yo no sé hacer estas cosas. Así que voy a meter la masa acá adentro. Y después vamos a hacer los hot cakes. Hola Julie, te estás editando. Hola bro. Seguramente te está dando alta paja a editar este video, ¿no? Amo que me río de mi yo del futuro cuando yo voy a hacer la que la tengo que hacer. Después lo que vamos a hacer es vamos a agarrar una sartén. Ese es el nombre. Vamos a agarrar una sartén, la que ustedes quieran, la que les sea más fácil. Después vamos a agarrar una espátula. Dios, hoy estoy con las palabras de cocina como rápido. Pensé que me iba a costar más. Y vamos a agarrar como una especie de aerosol para que no se nos pegue la masa en la sartén. Ya va. Después vamos a prender la sartén. O sea, que esté caliente el fuego. O sea, que esté fuerte el fuego, pero tampoco tanto. La última vez hice pochoclos en esta misma cocina, en un vivo. Y me quemé el pelo porque tenía el pelo... O sea, yo tenía el pelo por acá. Y cuando me agachaba es como que directamente tocaba la mesada. Y se me metió el pelo abajo del fuego y me arranqué a quemar el pelo en un vivo. Pero ahora como tengo el pelo corto no va a pasar eso. El primero es de prueba. O sea, probablemente salga mal, pero bueno. Amo la confianza y la seguridad que me tengo. No, está calando como algo ahí. O sea, no tiene forma redonda porque todavía es como que no salió muy bien esto. Pero estamos... Estoy esperando que baje para que después sea más fácil. Y ahora básicamente estoy esperando que se cocine abajo para después dar la vuelta. O sea, es lo mismo que cocinar panqueques, pero... Pero no. Pero no son panqueques. También lo que tiene es que tardan más como en dorarse de abajo. Porque son más gorditos que los panqueques. A mí particularmente no sé cuáles me gustan más. Creo que depende de lo que... O sea, el panqueque es más rico. Creo, en mi opinión, es como más rico. Pero los hot cakes también están buenos. Igual estos en Yanquilandia los comen con... Con ese jarabe de maple. ¡Uh! Ok, primero intento bastante bien. Ahora voy a cambiar de lugar la cámara para que vean como más de cerca. ¿Ya va? No, todavía no está. ¡Uy! ¡Cállate ahí, bro! Ok. Bueno, acá está el primero. Ahora voy a tratar de hacerlo de una forma de un toque más redondita para que quede más lindo. Perdón que estuve medio docente en las redes. Aprovecho para... Para mientras se hace esto explicarles. Pero es que estuve con varias cosas. O sea, más allá del colegio. Que es medio que lo que más tiempo me consume. Estuve un poco mal, tipo... Emocionalmente. Porque... No sé, estuve como medio bajón con la vida en general. Entonces es miedo que no tengo ganas de grabar videos cuando estoy bajón. Pero hoy estoy particularmente de buen humor. Así que... Me está preocupando un poco la... La cosa. Ven como que está quedando medio negra. Pero no sé si es por el aceite que le eché o porque la estoy prendiendo a fuego emotivamente. Voy a usar otra porque tengo miedo que esa se haya quemado. Yo no tengo una buena experiencia con las cosas estas. Una vez hice unos pochoclos con mi prima. Y habíamos usado una cacerola que... O sea, para hacer los pochoclos. Que no sabíamos que no se podía usar. Porque se ve que hay tipos de cacerola que no puedes usar. Y literalmente, tipo... Íbamos a sacar los pochoclos. Pero... Estaban... O sea, estaban como haciéndose. Estaban explotando. Entonces dijimos... Bueno, ya fue. Agarramos así. Y digo, bueno... Una vez que dejaron de sonar, apagamos el fuego. Todo tranqui. Levanto la tapa de la cacerola y sale humo naranja de los pochoclos. Tipo, sale un humo naranja así. Y digo, la puta madre, ¿qué hicimos? Y sabe que prendimos literalmente fuego a la cacerola. O sea, la cacerola mientras se estaba haciendo los pochoclos, se estaba muriendo. Y los pochoclos se hicieron pero se quemaron todos. O sea, lo mismo que nada. Como que después no sé qué le hicieron a la cacerola como para salvarla, para no tener que tirarla. Después una vez, estaba tratando de hacer pochoclos con una de mis amigas en el microondas. ¡No! Casi la cago. Y nada, veo que estaba tratando de hacer eso y... Porque yo ya había hecho pochoclos en el microondas una vez. Y dije, bueno, si lo puedo hacer una vez. Si hago lo mismo, ¿qué puede salir mal? Casi rompo el microondas. Tipo, en una vez el microondas se apagó porque no daba para más. Y después no lo podíamos prender de vuelta. Y yo dije, bueno, listo. ¿Qué poronga dice? Igual mi mamá estuvo en ese momento, así que mi mamá también tiene la culpa. Pero con lo de la cacerola y los pochoclos, lo estábamos haciendo con mi prima como a las... A la una y media de la mañana. Y mi hermano baja porque había un olor a quemado en toda la casa. Un olor a cacerola quemada. Pero bueno, estuvo todo bien. Salvamos la cacerola, salvamos el microondas, no pasó nada. No sé, pasa que soy medio tonta con la toma de decisiones. Eso sí, es como que soy imprudente. Esa es la palabra. Como que no pienso las cosas antes, pero no con la vida en general. Sino con la cocina más que otra cosa. Con la cocina sí soy medio tonta. ¿Y qué onda? ¿Cómo va su cuarentena? ¿Qué andan haciendo? Yo estoy viendo The Vampire Diaries de vuelta. Una amiga del curso de modelaje, un saludo para Candice si está viendo esto. Me prestó su cuenta de Amazon Prime porque ahí la dan. Ahora que lo pienso, esto no fue una muy buena idea. Creo que para los panqueques es más fácil porque es más líquida como la mezcla. Entonces es como que sale más fácil, pero bueno. Bueno, esta idea de este video me la dio mi mejor amiga, Valen. No sé si llegué hasta acá, esta parte del video, pero te extraño mucho. No, este me salió, pero para el orto. No. ¿Ven lo que les digo? Imprudente. Bueno, pinchó el último. Bueno, ahora voy a acomodar todo lo que ensucié y después lo vamos a comer. No se está. ¿Te vas a filmar también? Pero no me saques el cuchillo. Quiero sacarte uno. Pero elegiste el más feo. No, no, quiero el más feo. Uh, mirá cómo viene el otro con el led. Usé este. No, me lo mentiré y llenaste. Dulce de leche. Dulce de leche. Clásico. Después tomamos la Nutella. ¿Es la Nutella o el Nutella? La Nutella. La Nutella. Pará, si vas a aparecer, aparecí acá. No, no quiero aparecer. ¿Qué le vas a poner vos? Dejá de agarrarte el mío. A un miel. ¿Miel? ¿Está bueno, ma? Sí. También queda. ¡Oh, mamá! Está bueno. Me lo probé. Creo que con dulce de leche queda mejor igual. ¿Qué es mucho que le pones? No sé por qué. Ah, no, eso es otra cosa. Bueno. Bueno, creo que eso fue todo por el video de hoy. Ahora nos vamos a ir a comer los hot cakes. Aunque a mi hermano no le gustaron. Pero a él nunca le va a gustar nada. Bueno, ahora vamos a terminar de comer los hot cakes y todo eso. Seguramente me hago un café o algo de eso. ¿Dije algo de eso dos veces? Bueno, ahora seguramente terminemos de comer esto y nada. No puedo hacer otro. No me sale, Nico. No te sale nada. No, es verdad. Bueno, soy youtuber. Claro. Bueno, ahora seguramente vayamos a... No, seguramente no. Me gusta. Bueno, creo que eso fue todo por el video de hoy. ¡Basta! Hershey, haces la otra voz. Ay, dale, genial. Bueno, creo que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y dejenme un like. Basta, Nico, no te rías. No puedo hacer la otra. Es un youtuber.